Cuba Información Vamos a hablar en este primer tema de que siguen los movimientos en Estados Unidos respecto a las relaciones con Cuba parece ser que se están moviendo piezas en este ajedrez político y bueno, lo último que tenemos es que un amplio abanico de personalidades le pido a Obama nuevos gestos con respecto a su política hacia Cuba así que bueno, voy a pasar la palabra a mis compañeros para comentarlo Hablábamos en el programa anterior de una carta de religiosos, de líderes religiosos de Estados Unidos que le pedían de una manera, yo diría, bastante sincera al presidente Obama un levantamiento de la política de sanciones a Cuba incluso hablaban del levantamiento del bloqueo empezar conversaciones en materia humanitaria en relación a un posible canje de presos, etc. Esta semana, bueno, nos desayunábamos hace tres días con una carta de 44 altos cargos de las administraciones últimas administraciones de Estados Unidos no solamente demócratas, sino también del Partido Republicano estamos hablando de personas como John Negroponte exdirector de Inteligencia Nacional en la administración de George Bush o James Stavridis que fue el comandante supremo de la OTAN y incluso comandante del mando sur de Estados Unidos o, bueno, personas como el multimillonario David Rockefeller varios ex jefes de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba es decir, varios ex embajadores de Estados Unidos en Cuba bueno, pues toda esta gente le está pidiendo en una carta a Obama varias cosas por ejemplo, que se levante la restricción de viajes a Cuba o digamos que se libere al menos en determinados casos para la ciudadanía de Estados Unidos recordemos que la ciudadanía de Estados Unidos tiene prohibido viajar a Cuba si no es con un permiso muy especial y también que se levante la restricción de envío de dinero a Cuba es decir, que se aumente la cantidad que se puede mandar a Cuba también hablan de un diálogo sobre cuestiones humanitarias como el tema de los presos, de Alan Gross de los tres héroes cubanos que todavía siguen en cárceles en Estados Unidos bueno, hasta aquí todo muy bien nos parece correcto y sin duda esto es la manifestación del gran fracaso ellos incluso lo reconocen en su carta del gran fracaso de la política de agresión y de palo a Cuba por parte de Estados Unidos pero si leemos bien lo que nos dice en esta carta vemos la otra parte del lado de la zanahoria es decir, lo que estas personas pretenden lo que esta nueva vía que proponen nuevas relaciones con Cuba pretende o propone es y ellos lo dicen claramente empoderar a lo que denominan la sociedad civil cubana que de alguna manera estaría representada por estos miles de nuevos pequeños empresarios o cuentapropistas que han aparecido en los dos últimos años en Cuba estamos hablando de que más de 400.000 personas tienen su licencia particular y de alguna manera dependerían menos del Estado el mensaje es si nosotros le enviamos dinero a esta gente se convertirán en el futuro en una ventana de oportunidad y en un catalizador del cambio político por supuesto no podemos esperar otra cosa de personas que han sido durante años verdaderos estrategas del poder imperial en Estados Unidos en cualquier caso yo también sacaría la conclusión positiva de que esto no es más que bueno pues un un punto de partida para lo que pueden ser nuevas medidas por parte de Washington que conduzcan finalmente a lo que todos deseamos en cualquier caso incluso con el con el peor de los objetivos y es que finalmente al pueblo cubano se le levante el bloqueo económico buenas noches Rázaro bueno muy buenas noches compañeros muy buenas noches a todas las amigas y amigas de Cuba que están en la sintonía y que nos escuchan o nos ven nuestra gratitud siempre por estar ahí vamos a ver esto es un es interesante este tema y hay que partir del hecho histórico desde que pudiéramos situar desde los primeros años los años posteriores los primeros años posteriores de la independencia de de la constitución de los Estados Unidos como nación en 1776 Estados Unidos y a lo largo del siglo XIX y siglo XX incluso casi hasta nuestros días ha manifestado la pretensión de apoderarse de Cuba así con así simple y llanamente groseramente esa es la pretensión ese es el origen de toda todo el diferendo político existente entre Estados Unidos y Cuba entre el pueblo de Cuba es decir muchas personas analistas cubanos etc enmarca todo este diferendo que es además cínico irracional y violatorio de todo el derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas en el marco del periodo de la Guerra Fría pero resulta que ya no hay Guerra Fría y sigue la misma política de los Estados Unidos contra Cuba lo que quiere decir de que en esencia en el en el origen de de todo esto está esa pretensión histórica de Estados Unidos a primera clase de Cuba en su lógica imperialista los Estados Unidos han visto que en el decursal de los años más de 50 años se ha encontrado con un hueso extremadamente duro de roer que es la voluntad la resistencia el heroísmo del pueblo de Cuba por mantener su independencia su soberanía su dignidad como pueblo y desde luego su sistema económico político y social que nos hemos dado a los cuadros entonces todo esto ya llega el punto este donde Cuba no está aislada o sea una de las pretensiones de Estados Unidos es aislar a Cuba de su entorno natural determinado por el dominio que ha mantenido durante décadas en la región su histórico patio trasero entonces al ver que no ha podido aislar a Cuba menos en este periodo histórico en esta época histórica donde se ha creado el ALBA donde está UNASUR donde está la CELAC donde Cuba tiene un apoyo mayoritario de los gobiernos y los pueblos de la región también la sostenida solidaridad del pueblo cubano la revolución cubana con los pueblos latinoamericanos y caribeños y otros pueblos del tercer mundo todo eso lleva a qué escenario al escenario de la asamblea nacional de Naciones Unidas donde en reiteradas ocasiones tantas como 20 ocasiones se ha condenado esta política criminal de los Estados Unidos contra Cuba que es el bloqueo económico y financiero al país más la guerra sucia etcétera pues bueno se ha condenado Estados Unidos está aislado de la comunidad internacional en su política agresiva contra Cuba está perdiendo terreno incluso en América Latina y el Caribe además le están haciendo una competencia tremenda Europa China Rusia que están presentes en el área y que están llegando a acuerdos de inversión con al calor de la nueva política que ha implementado la revolución cubana es decir ya la Unión Europea se ha tenido que bajar los pantalones y esa grosera también posición común que impulsó el fascista José María Aznar al calor de su amiguito George Bush pues se ha ido desmantelando ya la Unión Europea ahora está buscando acuerdos políticos con el gobierno cubano para acabar con esa posición común que en definitiva no ha logrado nada ni va a lograr nada entonces ¿qué hace Estados Unidos? ¿cuál es la lógica imperial del imperio? bueno hay que buscar rápidamente otras vías para lograr los mismos fines porque a todos esto todo esto que está todo este movimiento que se está originando es porque Estados Unidos como imperio que es como imperialismo no puede permitir que otros actores se le adelanten en esa digamos esa ensoñación de dirigir determinar e incidir en los asuntos internos de Cuba entonces está viendo que está presente China está presente Rusia que son sus competidores geopolíticos y estratégicos globales y la Unión Europea pues hay un acercamiento entonces nos estamos dando atrás como bien reconocen personalidades que firman esta carta Estados Unidos se está se está quedando aislado aislado con respecto a Cuba y entonces llama la atención aquí en esta carta que bueno como bien tú señalas José es importante que sea como sea y firme quien la firma que Obama sea receptivo a estas voces importantes y ejerza las prerrogativas que tiene como presidente constitucionales y con órdenes ejecutivas puede ir desmantelando el andamiaje del bloqueo económico financiero y criminal pero esto tiene su 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 truco cuando uno lee aquí que entre los firmantes de la de la carta hay bueno personalidades tanto académicas empresariales políticas militares incluso bueno 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 uno dice está bien pero aquí la carta la firman por ejemplo nada más y nada menos que John Negroponte tristemente célebre alto funcionario norteamericano con una una presencia en Centroamérica muy nefasta y con altas responsabilidades dentro de las distintas administraciones ha estado ahí flotando también dos altos generales norteamericanos como John Adams y James Stravaidis como tú has mencionado José y bueno aquí a todo esto también salta a la luz un nuevo una nueva organización vinculada al partido demócrata una organización de cubanos norteamericanos cuyo director general es un tal Eric Herrero y no tiene desperdicio lo que dice y las pretensiones que plantea desde luego para no robar más tiempo aquí lo que se trata es que se han dado cuenta que efectivamente se están quedando atrás y están buscando las vías además hay voces desde hace mucho tiempo de empresarios norteamericanos sobre todo en el sector agrícola que están pidiendo y tienen un lobby importante en el Congreso de Estados Unidos y haciendo presión para que se desmantela esa política y ellos puedan poder invertir en Cuba y la cuestión es que ellos plantean esto ya lo también Torricelli la ley Torricelli hablaba de esto de los dos carriles o sea aumentar el intercambio entre cubanos y norteamericanos que Obama permita que ciudadanos norteamericanos puedan viajar libremente a Cuba cosa que tienen prohibido solamente los cubanos norteamericanos pero los norteamericanos no y que se aumente las remesas que se apoye a lo que ellos llaman la sociedad civil que se apoye a los emprendedores independientes y piensan con ello y eso lo plantea este tal Erick Herrero de origen cubano de que únicamente cuando haya una libertad económica pues habrá libertad política o algo así es decir que pretenden ahora implementar esta nueva estrategia para lograr los fines históricos que pretende Estados Unidos como nación imperialista yo yo lo que creo es que detrás de detrás de esta carta está la Casa Blanca claro yo sinceramente lo que creo por supuesto es una hipótesis de trabajo sobre la que no tengo absolutamente ninguna prueba pero si nos ponemos a pensar de dónde surge esta petición o a qué responde a qué estrategia responde yo diría que es porque hay que decir que estas peticiones esta carta nace de de Cuba Now que es la organización que tú has mencionado es una organización que se fundó hace un mes sí que nace del partido demócrata que fue presentada en sociedad precisamente con estas cuatro peticiones que ahora un mes después se presentan en una carta apoyada por 44 exaltos cargos de ambos partidos dirigida a Obama con lo cual mi hipótesis es esto realmente es una operación directamente de la Casa Blanca para de alguna manera justificar como una petición de la propia sociedad civil y del establishment norteamericano al gobierno para que el gobierno tenga que de alguna manera enfrentarse a la mafia cubanoamericana que no va a aceptar de ninguna manera el levantamiento de ningún tipo de sanción y de alguna manera legitimar ante la opinión pública determinadas medidas en cualquier caso yo diría que ojalá lleguen esas medidas ojalá lleguen el aumento de las remesas y ojalá llegue el turismo norteamericano porque sería y bueno Cuba hace tiempo que ha asumido todos los riesgos si los riesgos son el supuesto contagio con los valores de la sociedad norteamericana creo que ya a eso ya se ha expuesto desde hace muchos años con el contacto con el mundo y bueno digo que bienvenidos bienvenidos a estas medidas disculpe un momentico un medio minuto nada más que considero que es importante por ejemplo el secretario de estado actual de esta administración John Kerry que dice dice que su departamento y cito textualmente sigue evaluando sus políticas hacia la isla e insisten que la herramienta más efectiva ya escuchen esto herramienta más efectiva es construir conexiones más profundas entre los cubanos y los estadounidenses y claro cuando uno ve toda la porque Alan Gross no está detenido por gusto no está detenido injustamente está fue juzgado debidamente juzgado procesado y encarcelado porque pues bueno todo este todo este movimiento sin embargo se contrapone o contradice con la injerencia de Estados Unidos con ese ya incluso públicamente ya no es una cosa secreta está con mucho dinero apoyando lo que ellos consideran la digamos la la una parte de la juventud esas esas las redes sociales y de ahí lo que se ha destapado recientemente como se financió en secreto en 2009 una red social lo llamado Zunzuneo para promover un cambio político en Cuba es decir que Estados Unidos el enfrentamiento contra Cuba o la posición de injerencia y de agresión permanente contra Cuba está basado no en una preocupación digamos humana honesta con respecto a la situación que supuestamente ellos consideran en Cuba no es oposición política o sea es el sistema comunista cubano socialista con un partido comunista el que se le atraganta a los Estados Unidos en su pretensión de dominio que siempre es la lógica de ello de dominio hemisférico y también mundial es importante lo que está sucediendo en América Latina le preocupa mucho a los Estados Unidos y desde luego si ellos pueden revertir el sistema político que hay en Cuba que lo están intentando hace más de 50 años y no lo han logrado ni lo podrán lograr pues eso sería un un golpe muy fuerte al proceso de integración que tiene lugar por eso es lo que está pasando en Venezuela o sea tiene relación o Cuba o Venezuela todo lo que está sucediendo en Venezuela también tiene detrás la mano peluda del departamento de Estado y la CIA porque realmente Venezuela es un 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 baluarte en cuanto a esta política de integración si cae Venezuela según la lógica de ello caerá Cuba y si pueden hacer revertir el proceso revolucionario tanto en un país como en otro pues ya tiene una vía libre para retomar sus grandes intereses imperiales en la región que no se puede hacer revertir de la región de la región